¡Viene, viene Calderero! ¡Viene, viene Calderero! ¡Viene, viene Calderero! ¡Viene, viene Calderero! Canasto para Renaldo Backman. Mike Rosario solo va de tres y falla. Tapea ya a Mojica, falla, lucha en el balón. Se queda con ella. Mike Rosario en gran gestión defensiva. Entra la pintura. Demion James la pone. Canasto para Demion James. Javi busca la cortina. Javi va a atacar. Javi frente al tiro libre. Tiene problemas. Más picado con Mike que llega. La pone precioso canasto para Mike Rosario. Ya en ofensiva por el medio a Clark. Suelta contra el cristal. Canasto para Corey Clark. Entra la pintura. Saca atrás con Guillermo Díaz. Este a Huerta se queda solo de la esquina. Va de tres. Y son tres para David Huerta. Mojica ya en ofensiva. La saca con Demion que suelta contra el cristal. Canasto para Demion James. Walter cambiando de direcciones. Hace pase a Jefferson. Va el donqueo para Davon Jefferson. Ahí está tratando de atacar. Se mueve por la derecha. Suelta a distancia contra el cristal. Largo dos para Kevin Hamilton. Buscan a Jefferson bajito. Le restan cuatro para ejecutar al equipo de Arecibo. Jefferson suelta a distancia. Canasto para Davon Jefferson. Gracias por ver el video.